Producciones Musicales Flor Andina presenta al Conjunto Fuerzas Uniales de Buenavista, Región Chavín, Ancash. Producciones Musicales, Translator, Conjunto Fuerzas Uniales de Buenavista, Región Chavín, Ancash. Así, esta guitarra, Saturmino Pinero, ¡vamos por los geniales de Buenavista! ¡Vamos por los geniales de Buenavista, Región Chavín, Ancash. ¡Vamos por los taoísimos! ¡Vamos por los geniales de Buenavista, Región Chavín, Ancash. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!